Canelo Álvarez Canelo Álvarez aseguró que mostrará su mejor versión ante Jermel Charlo, dijo lo siguiente Verán que soy el rey del boxeo Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Jermel Charlo el 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada Saúl Canelo Álvarez también reconoció abiertamente que no ha podido mostrar su mejor rendimiento en sus recientes combates Aunque se encuentra decidido a demostrar su supremacía en el boxeo cuando enfrente a Jermel Charlo La fecha del combate entre Canelo Álvarez y Jermel Charlo se acerca rápidamente con ambos pugilistas listos para enfrentarse el 30 de septiembre En la prestigiosa T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada La pelea decidirá al campeón indiscutido de peso supermediano Durante los últimos años, el pugilista tapatío Canelo Álvarez ha enfrentado desafíos debido a sus lesiones que, según él En sus actuaciones pasadas ante Golovkin y John Ryder Esto expresó Canelo en el documental de Showtime En cuanto al boxeo, no estaba al 100% Pero los críticos siempre buscan algo, ¿no? Y obviamente, estoy de acuerdo con ellos En que no me he visto en las últimas peleas como antes Y no quiero simplemente dar una refutación Preferiría demostrárselos Y en esta pelea, verás la diferencia Expresó Canelo Álvarez Este es uno de los mejores campamentos que he tenido en todos los sentidos No puedo esperar al 30 de septiembre En esta pelea, verás que soy el rey del boxeo Declaró Saúl Canelo Álvarez Pero quiero saber tú qué opinas Dale like, suscríbete y deja tu comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!